Bueno, sí, la lista es muy larga y quizá después Guille lo podrá habilitar con alguna copia para tenerla. Sí, es verdad que Leo hablé con él y estaba encantado de poder participar. No pude volver a hablar en estos días después de lo que le ocurrió. Veremos. Tratándose un amigo, espero y ojalá que pueda estar, aunque sea para acompañarme, porque va a ser un día seguramente especial para mí. Sí, el partido se va a realizar, la idea un poco conjunta y era o es realizarlo con el Independiente Campeón 2002, que fue el último equipo del cual participé y fue la última, o una de las últimas de las grandes alegrías que tuvimos, porque también más tarde estuvo la obtención de la Sudamericana. Y bueno, volver a juntarme con ese equipo que para mí fue uno de los mejores equipos que integré y un grupo fantástico y después de tanto, tanto tiempo, bueno, tratándose de una despedida, quería contar con ellos. Por suerte todos van a estar, porque han confirmado en su mayoría la presencia. Y del otro lado van a estar, bueno, gente amiga del fútbol, ¿no? Que muchos lo conocen. No quiero enumerar porque seguramente algunos me van a quedar colgados, pero sí van a venir los jugadores que en la actualidad están jugando y de nivel, ¿no? Laurel, acá. Hace un año y medio...